Tú jebo dónde andas, sí, que bajes pa' la zona Y se va con to' los que andas, ella quiere que le le Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Tú jebo dónde andas, sí, que bajes pa' la zona Y se va con to' los que andas, ella quiere que le le Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Tú jebo dónde andas, sí, que bajes pa' la zona Y se va con to' los que andas, ella quiere que le le Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Se pusieron bien locas moviendo las nalgas Por debajo, tra, 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 tra Me agarro por el cuello pa' que no me salga Tú jebo dónde andas, sí, que bajes pa' la zona Y se va con to' los que andas, ella quiere que le le Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que tú jebo dónde andas, sí, que bajes pa' la zona Y se va con to' los que andas, ella quiere que le le Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que tú jebo dónde andas, sí, que bajes pa' la zona Y se va con to' los que andas, ella quiere que le le Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que tú jebo dónde andas, sí, que bajes pa' la zona Y se va con to' los que andas, ella quiere que le le Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Tú jebo dónde andas, sí, que bajes pa' la zona Y se va con to' los que andas, ella quiere que le le Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande, tú jebo dónde andas, sí, que bajes pa' la zona Y se va con to' los que andas, ella quiere que le le Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande, tú jebo dónde andas, sí, que bajes pa' la zona Y se va con to' los que andas, ella quiere que le le Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Sí, que bajes pa' la zona Y se va con to' los que andas, ella quiere que le le Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande, tú jebo dónde andas, sí, que bajes pa' la zona Y se va con todos los que andan, ella quiere que le le Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Tú jebo dónde andas, sí, que bajes pa' la zona Y se va con todos los que andan, ella quiere que le le Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que Tú jebo dónde andas, sí, que bajes pa' la zona Y se va con todos los que andan, ella quiere que le le Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Tú jebo dónde andas, sí, que bajes pa' la zona Y se va con todos los que andan, ella quiere que le le Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Tú jebo dónde andas, sí, que bajes pa' la zona Y se va con todos los que andan, ella quiere que le le Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú... Tú jebo dónde andas, sí, que bajes pa' la zona Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo dónde andas, sí, que bajes pa' la zona Y se va con todos los que andan, ella quiere que le le Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Tú jebo dónde andas, sí, que bajes pa' la zona Y se va con todos los que andan, ella quiere que le le Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú... Tú jebo dónde andas, sí, que bajes pa' la zona Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú... Tú jebo dónde andas, sí, que bajes pa' la zona Y se va con todos los que andan, ella quiere que le le Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú... Tú jebo dónde andas, sí, que bajes pa' la zona Y se va con todos los que andan, ella quiere que le le Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú Tú jebo dónde andas, sí, que bajes pa' la zona Y se va con todos los que andan, ella quiere que le le Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú Tú jebo dónde andas, sí, que bajes pa' la zona Y se va con todos los que andan, ella quiere que le le, y después le levanta, blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo baby, dale tú eres la que, dale tú eres la que manda, tú jebo donde andas, sí, que baje pa' la zona, y se va con todos los que andan, ella quiere que le le, y después le levanta, blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo baby, dale tú eres la que, dale tú eres la que manda, siempre que te veo está más grande, tú jebo donde andas, sí, que baje pa' la zona, y se va con todos los que andan, ella quiere que le le, y después le levanta, blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo baby, dale tú eres la que, dale tú eres la que manda, tú jebo donde andas, sí, que baje pa' la zona, y se va con todos los que andan, ella quiere que le le, y después le levanta, blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo baby, dale tú eres la que, dale tú eres la que manda, siempre que te veo está más grande, tú jebo donde andas, sí, que baje pa' la zona, y se va con todos los que andan, ella quiere que le le, y después le levanta, blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo baby, dale tú eres la que, dale tú eres la que manda, tú jebo donde andas, sí, que baje pa' la zona, y se va con todos los que andan, ella quiere que le le, y después le levanta, blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo baby, dale tú eres la que, dale tú eres la que manda, tú jebo donde andas, sí, que baje pa' la zona, y se va con todos los que andan, ella quiere que le le, y después le levanta, blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo baby, dale tú eres la que, dale tú eres la que manda, tú jebo donde andas, sí, que baje pa' la zona, y se va con todos los que andan, ella quiere que le le, y después le levanta, blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo baby, dale tú eres la que, dale tú eres la que manda, y tu jebo donde andas, sí, que baje pa' la zona, y se va con todos los que andan, ella quiere que le le, y después la levanta, blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo baby, dale tú eres la que, dale tú eres la que más andan, siempre que te veo este más grande, tu jebo donde andas, sí, que baje pa' la zona, y se va con todos los que andan, Ella quiere que le le, y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú Tú jebo dónde andas, sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Ella quiere que le le, y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú Tú jebo dónde andas, sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Ella quiere que le le Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que Dale tú Tú jebo dónde andas Sí Que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Ella quiere que le le Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo Estás más grande Tú jebo dónde andas Sí Que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Ella quiere que le le Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo Estás más grande Tú jebo dónde andan Sí Que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Ella quiere que le le Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que Tú jebo dónde andas Sí Que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Ella quiere que le le Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que Dale tú Tú jebo dónde andan Sí Que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Ella quiere que le le Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que Dale tú eres la que Manda Siempre que te Tú jebo dónde andan Sí Que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Ella quiere que le le Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que Dale tú eres la que Manda Tú jebo dónde andan Sí Que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Ella quiere que le le Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que Dale tú Tú jebo dónde andan Sí Que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Ella quiere que le le Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que de aqué tal en tu tuvo donde anda sí que baje para y después de levantar blanquita parece holanda pero sé por el cuatro y yo le digo convictions a en el que tal en tu juego donde anda sí que baja para la zona y se va con todos los que and Port抓o y después de levantar blanquita Parece Holanda Pero se ponen cuatro Yo le digo, baby Dale, tú eres la que Dale, tú llevo donde andas Sí, que bajes pa' la zona Y se va con todos los que andes Y después en el de bandas Blanquita parece Holanda Pero se ponen cuatro Yo le digo, baby Tú llevo donde andas Sí, que bajes pa' la zona Y se va con todos los que andes Y después en el de bandas Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Tú jebo dónde andas Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Ella quiere que le le Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú Tú jebo dónde andas Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Ella quiere que le le Y después le levanta Blanquita parece de Holanda